Allá en la noche cañada Pa' que se escuche mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque tanto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Los de la fascinadora Morena de ocasos negros Párpados fascinadores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Yo soy como el pobre cisne Yo soy como el pobre cisne Amame mucho, que así amo yo 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 Amame mucho, que así amo yo